¡Hola, muy buenas amigos de YouTube! Estamos en un nuevo capítulo de Assassin's Creed Unity Recordar que había cruzado el portal 1394 Bueno, pues... Vamos a ver Es donde empezaba la aventura, ¿verdad? Cruzo las catacumbas, es nuestro objetivo A ver, que me oriente un poco por aquí, ¿vale? Así, descenso Y vamos a ver ¡Opa! Ok, soldados ya Spectrales En teoría Vamos a ver, tenemos que subir por ahí Eso entiendo ¿No? Saltamos No, pues por aquí me parece que no era, ¿eh? Me parece que me he equivocado Es por allí Es por la cuerda esa ¡Joder! Está a punto de matarme Disculpad La torpeza Vamos, ahora sí Salta Eso es Bien, pues aquí le está dando... Le está dando caña al otro Lo tenía tumbado y lo estaba rematando Vamos Vamos ahí Hay otro grupo Están cavando Ahora, el agujero ya está hecho Para nosotros Y continuamos Estamos buscando el tesoro, supongo Que era el libro y la espada Escapa de la cantera ¡Vaya! Robotes que están cayendo Hay que subir como sea Vamos aquí Vamos a trepar Aquí A los soldados también Les costó bastante Uf, 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 uf ¿Y cuándo salgo yo aquí? A ver, ahora, ahora ¡Corre, corre, corre! ¡Corre que viene otra tanda! ¡Corre que viene otra tanda! Vale Estamos Completado ¿Y ahora qué? Cruzo el puente Muy bien Vamos a ello Vamos a cruzar este puente de madera Hecho Mucha ñicos Uf Trepa Trepa Uy, ahí, ahí Ahí, ahí Batalla, ¿eh? Vamos a cruzar este tronco Ahí Ahí está el castillo Ahí está la salida El regreso Ahora Ahora A París Vamos 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 aquí entre El terreno de batalla Aquí está Yo lo único que tengo que tener Cuidados con los Morteros Catapultas Que me están tirando Uf, ese me daba, ¿eh? Vamos, vamos Arno La subidita Salto, salto, salto No la fastidies Salto Y Cruzamos Bueno, pues este recuerdo Ha sido bastante corto La verdad Comparado con otros Y En teoría este es el último portal Puente de servidor La bastilla Recuerdo completado Espero os haya gustado Ya sabéis El final de Assassin's Creed Unit En el canal Hasta pronto